Si no buscan la puerta, pero está para cumplirse. ¿Pero él te ha amenazado en otra ocasión? ¿Varias veces ha pasado eso? ¿Y qué ha pasado? ¿Primera vez que lo aprecen? No, segunda vez que lo aprecen. ¿Pero ustedes no están juntos? No, un año y pico tengo yo separado. ¿Y él te ha amenazado con qué? ¿Con un arma de fuego en la mano? No, no, no. Pero de hecho salí de mi casa, de nuestra casa, por eso mismo también, porque él dice que va a matar, que no quiere ver hombre ahí. Y tengo un negocio, un salón de belleza, que de una u otra forma tiene que entrar un hombre. ¿Dónde está el salón? En el barrio Buenos Aires. ¿De Esperanza? Ajá. ¿Y él vive cerca del salón en donde? No cerca, pero va a fastidiar. Habiendo cliente ahí. Ajá, y a vocear. Yo quiero volver contigo hoy de nuevo. Claro. ¿Ustedes tuvieron hijos? Dos bebés. ¿Él te agredía alguna vez? Antes sí. ¿Te agredía constantemente? Sí, físicamente. ¿Por eso fue el que se divorciaron ese tiempo? Sí, mayormente por eso también. Pero yo no quiero hablar ahora. Entonces, ¿tú le habías puesto anteriormente una orden de alejamiento? No. Tengo una orden de alejamiento hace un año. ¿Y aún así la viola? Y todos los días fastidia. Todos los días fastidia. Entonces, por eso el problema de ahora. ¿Cómo él se llama? Claudio Francisco Rodríguez. ¿Y el tuyo? Un estudiante de Derecho en término ya. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es? Ramona María Jumele. Ramona María Jumele. Gracias. Que no me encuentre ahí donde yo, en la antigua dirección. Entonces, yo quiero que a mí, alguien de aquí me diga a mí, ¿quién me va a defender a mí en la calle? ¿Ah? ¿Quién me va a defender a mí? Un estudiante en términos ya de Derecho. Que no sabe, yo no sé. Pena de que él caiga en la mano de él. Yo vivo, yo vivo en la casa. Mira, el domingo yo no pude coger un globe. Yo con una tembladera, sí, porque, porque ya me tiene con unos nervios hasta el topete. Yo estoy en una situación muy incómoda. ¿Y qué pasó en la audiencia? Muy incómoda. ¿Qué pasó en la audiencia ahora? Que aquí la relación es la frecuenta. ¿Puedo dejar la relación? Eso, sí, señor. ¿Cómo es el nombre suyo? Ramona María Jumele. ¿Y él cómo se llama? Claudio Francisco Rodríguez. ¿Quién es hijo de él? Dos niños. Lo cual también lo tengo en mano de psicólogo. O sea, la jueza de menores. Porque viven así, nerviosos, cuando él va. Porque va a diario, diario, tengo yo que ver en la cara a ese señor. Y entonces, si él es un padre responsable, ¿por qué no mantiene a los niños? Que deja juntar cuatro meses esa miserable de bolsillo para dar 3.500 pesos mensual. Y tampoco lo da. Da un mes y deja a los demás atrás. Entonces, ¿dónde está el supuesto querer? Una tarjeta del gobierno de solidaridad la tiene él. Donde ahí viene un bono luz. Donde ahí 700 pesos para la comida. De ahí para el gas. Y dinero para los niños, para la escuela. ¿A quién la tiene? La mujer, Claudio Rodríguez Francisco, regalada. 3.500 pesos me dan a mí para un desayuno para los niños. Entonces, de ahí para allá. ¿Quién es? Ramona. Estoy sumamente incómoda. Incómoda estoy yo. Porque él está anotado aquí que va a ser una pasantía. Por eso lo dejan a suerte. ¿Usted puede mostrar al lado de ante alejamiento que usted tiene? Usted lo tiene al lado de ante alejamiento. Muéstralo. Bueno, sin tener 10 pesos. No, señor. Porque esto es una injusticia. Todas las familias están ahí. Pero en el momento que esa psicopata está ahí, ¿quién está ahí de ellos para defenderlo a él? Donde él ya ha caído preso aquí. Donde él ya ha caído preso aquí. Donde él ya ha caído preso aquí.